siempre he pensado que muy temprano reparten los pedacitos de suerte que se levanta tarde pues ya a lo mejor no le toca ya cantó el gallo y aquí está la mañanera del presidente López Obrador con Toño Antonio Antonio Ruiz es hora de abrir los ojos en sin censura con Vicente Serrano muy buenos días público consentidor bienvenidos y bienvenidas a esta la primera edición de sin censura con Vicente Serrano previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y estamos más que listos para llevarle a usted con todas estas prohibiciones bloqueos y contraviento y marea la noticia tal cual es de manera imparcial pero eso sí con nuestros comentarios muy subjetivos acuérdese aquí le somos perfectamente honestos y le pedimos que no nos crean a nosotros que investigue que revise que cheque siempre que reflexione y que ejerza siempre también su espíritu crítico si esto es bienvenido y bienvenida a esta la primera edición y mire quiero comenzar diciéndole que sin censura continúa bajo ataque que sin censura una vez más fue bloqueado por youtube nos está viendo usted desde el canal sin censura media y desde el canal sin censura presenta porque está bloqueado sin censura tv luego de que youtube sancionará otra de las entrevistas que le hicimos a daniela stuling pero hace ya mucho tiempo hace casi un año y medio si no me equivoco así está la situación desafortunada en estos momentos y por eso le queremos pedir que nos apoye mire aquí lo decimos y se lo planteamos todos los días de esa forma esta es la realidad a la que nos enfrentamos nosotros aquí en sin censura nosotros desafortunadamente tenemos que pues enfrentarnos a esos ataques constantes esas censuras a esos bloqueos porque aquí se dice lo que pues vamos muchos no quieren decir porque aquí le somos abiertos porque aquí no tenemos pelos en la lengua y en y desafortunadamente vienen este tipo de sanciones que se enfrentan directamente a la libertad de expresión y por eso le queremos pedir a usted su apoyo ya lo sabe usted nosotros no pertenecemos a un corporativo no pertenecemos a una pues a una empresa por decirlo así somos un grupo de periodistas libres e independientes completamente independientes que buscamos llevarle a usted esa verdad con justicia la verdad absoluta no existe lo buscamos siempre llevarle la verdad con justicia y con nosotros no se anuncia la coca-cola nike mcdonald's no se anuncian las grandes empresas mexicanas como lala cemex por ejemplo ninguna de estas se anuncia con nosotros aquí usted lo sabe perfectamente si tenemos patrocinadores son nuestros amigos micro empresarios del área de chicago de la nada más del área de chicago que pues una y otra vez buscan apoyarnos pero son micro empresarios que sostienen este espacio y en realidad lo que verdaderamente sostiene este espacio es usted usted que nos ve y que nos escuche es usted que nos apoya con su pulgar arriba con su like es usted que se suscribe a nuestros canales a sin censura tv a sin censura media y a sin censura presenta con esas suscripciones con esos likes con utilizar su mouse con en su teléfono darle clic aquí y allá con eso nos apoya de manera impresionante y también nos apoya aquí abajito mire el hecho de no estar transmitiendo desde sin censura tv va a ser un duro golpe para sin censura va a estar enfrentando serios problemas sin censura para poder seguir encendiendo las luces prendiendo la cámara transmitiendo desde este desde estas redes va a tener serios problemas desde el principio y desafortunadamente por esta pues muy terrible este muy muy este muy muy terrible bloqueo y por eso le queremos pedir que nos apoye aquí abajito del chat hay un signo de pesos o de dólares eso no es a fuerza usted lo sabe perfectamente ahí nos puede hacer un súper chat con tarjeta de crédito con tarjeta de débito eso no sabe cómo nos va a ayudar y le digo no es a fuerza en solamente si usted puede van muchas explicaciones respecto a esto mucha gente nos critica nos cuestiona y hasta nos exhiben según ellos nos acusan de pedirle dinero a la gente sin saber que esta es nuestra realidad nosotros no pertenecemos un corporativo nosotros como tv azteca como televisa como grupo imagen como el reforma como el universal nosotros si somos un grupo independiente de periodistas y a veces se plantean temas muy escabrosos para algunos pero pues es vamos es ejercer siempre esta nuestra libertad de expresión garantizada por la primera enmienda de la constitución aquí en los eeuu y por el artículo sexto de la constitución política de los eeuu mexicanos pero bueno nosotros al no pertenecer a un a un corporativo dependemos 100% de usted además rechazamos abiertamente la publicidad oficial o el dinero que venga de campañas electorales o de políticos esos medios de comunicación tradicionales si obtienen una lanototototota de gobiernos del gobierno federal y de gobiernos estatales les dan en pues concepto de publicidad oficial una lanototota millones y millones y millones de pesos señoras y señores obtienen y así mantienen sus espacios le malpagan a sus empleados pero los directivos los dueños se llevan pues una lanototototota nosotros igualmente pues no nos como los empleados de estos medios de comunicación tradicionales simple y sencillamente buscamos a trabajar llevar a cabo nuestra vocación periodística y por supuesto que no no tenemos ningún tipo de ingreso de esa forma mire yo se lo digo hasta el cansancio rechazamos la publicidad oficial y rechazamos el dinero que venga de campañas o de políticos porque puede ser muy legal pero para nosotros eso es inmoral antiético eso no puede ser nosotros como verdaderos periodistas no nos parece inconcebible que un medio de comunicación o un mismo periodista obtenga lana del dinero del gobierno eso no está bien es terrible no puede ser y bien en algún momento exigimos exigimos que eso ocurra que acabe la publicidad oficial por eso es que le pedimos que nos apoye que por favor nos ayude con ese super chat para poder seguir adelante esta semana que vamos a estar dejar que vamos a dejar de percibir pues ese ingreso debido al bloqueo que nos hace youtube si usted nos puede apoyar se lo apreciamos si no no pasa nada pásele acuérdese este espacio es de todos la información es para todos el conocimiento es para todos para todas y es gratuito es universal no como el universal que si le cobra por sus contenidos le pedimos por favor que nos siga apoyando si se puede si no no pasa nada así que ahí está y mire otra cosa importante hay mucha gente que se despertó buscando la mañana en sin censura que sintonizó sin censura tv y se encontró con que no estamos transmitiendo desde ahí por favor comparta esta transmisión por favor dígales a todos los que puedan que esta es nuestra realidad que esto es a lo que nos estamos enfrentando en estos momentos que sin censura tv está bloqueado está suspendido por youtube una vez más por favor échenos la mano ayúdenos para poder sacar adelante este espacio le agradecemos que se conecte con nosotros le agradecemos que esté aquí echándonos la mano y pues déjeme saludar de una vez a mi compañero de mil batallas que también desde muy muy temprano pues me me hablaba de todo esto con con una tristeza en la boca inconmesurable don david muy buenos días cómo le va muy buenos días mi estimado toño pues así es lamentablemente estamos pasando por esto pero pues gracias a dios la gente siempre nos está apoyando allí pues en las redes sociales ahora en sin censura presenta y por supuesto en sin censura media así que les agradecemos de todo corazón si nos siguen apoyando siguen dando like y pues también por supuesto por el apoyo pues ahí con con los super chats muchas gracias de todo corazón y pues les deseo un excelente miércoles a todos estén muy bien y bueno ya lo sabe aquí puede hacer usted el apoyo como usted guste vámonos de una vez a las noticias porque no voy a hacer que nos madrude el presidente como lo ha venido haciendo hay mucho que platicar le tenemos muchas notas preparadas así que eh y